El Ejua, a su vida y quiere ver El Ejua, el Ejua, a la Guadalajara Venimos con Guadalajara Para que no hay mucha paz y mucha luz La Quilipita, y la Guadalajara La Quilipita, y la Guadalajara El Dice que a Guadalajara va a ir sobre esa Quilipita, y la Guadalajara La 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 Guadalajara de Ecuador La Guadalajara El Ejua, a su vida y casi mucha paz Agua pa' yé Mayá. Agua pa' yé Mayá. Agua pa' yé Mayá. Agua pa' yé Mayá. Tiento, siento suelo con la divísima joya. Mira lo que dice el acoso de Cuba, vaya. Oya, 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 ay, 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 ay. Oya, 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 ay, 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 Hola, señores, para que hay algo que nos toques, yo no toque, yo no toque, yo no te quiero. Te voy a decir una cosa a mí, a dos. ¿A dónde más nos hicimos yo? ¡Para la guerra! Oye, pero ¿pá dónde más nos hicimos yo? ¡Tuv Luther, way to the earth! Oye, ¿a dónde me iba, a dónde me iba, a dónde me iba en la cañita? ¿Dónde me iba, a dónde me iba, a dónde me iba en la cañita? ¿Dónde me iba, a dónde me iba, a dónde me iba, en la cañita? Señor, ¿voy a grabar? ¡Ey! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!